¿Qué pasa es que yo te dije en algún momento, uno es apasionado para todo en su trabajo, en el fútbol, no es la excepción. Yo digo que hay que dar un pasito más allá, y el tiempo me ha ido enseñando. Quizá en ese momento, no tengo recuerdos de un entusiasmo grande para dirigir un clásico, pero sí recuerdos claros de que eran noches interminables, días interminables, horas interminables, pensando en lo que hay que hacer el fin de semana, no solo en el tema del clásico. Es cierto también que el entorno, la situación, la rivalidad eterna entre ambos equipos, histórica, hace de que otras sensaciones se prendan. Pero en mi caso, como hasta ahora, no es que sea también indolente, insensible, me emocionaba. Recuerdo que ganamos el clásico y salía, la noche estaba nuevamente ya pensando qué es lo que va a pasar, porque a mitad de semana había que jugar, si mal no recuerdo, en Bolivia, contra Blumen, por Copa, y estábamos reunidos con el comandotecnio, con Octavio, de manera que recuerdo mucho, nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana pensando en el siguiente partido. Ahora, parte de esas otras sensaciones que dices tú, que suelen vivirse antes de un clásico, es que, por ejemplo, bueno, la U por su condición de equipo grande siempre acapara la atención de la prensa, pero en una semana de clásico, ¿es mucho más aún? No, 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 yo creo que instituciones o equipos con esta tradición y con esa historia, en cualquier parte del mundo, cuentan con 50.000 periodistas a diario, y era lo que había que soportar, no, de repente la palabra no es soportar, era lo que había que tener o lidiar con eso todos los días, porque están, no sé, destinados por cada, no sé, estación de radio, televisión, prensa, al trabajo diario del equipo, ¿no? Previo al caso, pasaba lo que, siempre pasa lo que está pasando hoy, ¿no? Estamos pendientes de cómo están unos, cómo están otros, y vamos encendiéndonos todos, algunos con un corazoncito crema, y otros con un corazoncito blanqueazul, pero todos se van encendiendo y hacen de que la fiesta, pues, sea inigualable, ¿no? Eso es verdad, ¿no?